Quiero mucho que esta soledad dure poco y no pueda doler Y ya ven, no va bien Perdes amigos sin consultar, perdes personas sin conocer Y ahora que veo vos estas acá otra vez A veces te critican mucho y nunca sabes que esta mal Por eso siempre hay que recordar Yo soy así y así seguiré Si tengo problemas no pienso volver Siempre es mejor poder enfrentarlos sin temer No hay que mover sin antes pensar No hay que quedarse y tampoco correr El equilibrio siempre va a llegar Si querés A veces te critican mucho Y nunca sabes que esta mal Por eso siempre hay que recordar Yo soy así y así seguiré Si tengo problemas no pienso volver Siempre es mejor poder enfrentarlos sin temer A veces te critican mucho Yo soy así y así seguiré Y nunca sabes que esta mal Por eso siempre hay que recordar Yo soy así y así seguiré Yo soy así y así seguiré Si tengo problemas no pienso volver Siempre es mejor poder enfrentarlos sin temer Y querer